En el 1880, Ángel María Angeloni llega a la ciudad de Buenos Aires y a nuestro puerto, seguramente con muchos inmigrantes que venían aquí a la Argentina con mucha esperanza. Él representando a familias aristocráticas de origen genovesa y romano, con un escudo que identificaba a su familia y que representaban a todo esto que, lógicamente, llegaba a la Argentina con mucha esperanza. Pero esta historia la compartimos con ustedes y comienza de esta manera. A su llegada, Don Ángel María Angeloni se radicó en Santa Fe con un negocio de ramos generales, pero su vocación era colonizar las tierras entonces incultas del Departamento San Justo. Tras una labor fecunda que le rindiera merecidos frutos, en el año 1883 adquirió en propiedad a Don Conrado Porta, una fracción de terreno, y el 3 de noviembre del mismo año con sus hijos Luis, Marcos y Pedro, y los señores Luis y Francisco Furlani se trasladaron al terreno citado y cavaron el primer pozo de agua. Luego, al norte del mismo pozo, construyeron el primer rancho y a los dos años hicieron algunas reformas y un galpón de ladrillos y techos de zinc para cereales. Empezó de inmediato a fomentar el arraigo de algunas familias que vinieron a su requerimiento estableciéndose en calidad de medieros. A efectos de colonizar, era necesario subdividir el fondo en lotes de concesiones e inmediatamente se hizo confeccionar un plano en 1885, haciéndolo inscribir en el Departamento de Ingenieros de la provincia, quien lo aprobó el 18 de abril de 1887.